Champagne, fufo y rumba, y el reggaeton retumba, la fiesta no para y gastamos la funa, la vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar con tu mujer, el party prende, pasarla bien, y vamos a rumbear, y vamos a beber y ven el lugar bien, que yo te doy fiel. Vamos a bailar con tu,,, el party prende, pasarla bien, y vamos a rumbear, y ven el lugar bien, que yo te doy fiel. Que viva la sienta, que la viva en su plan Que aquí no nos damos, que siga la roma Bebiendo el decir, huilando el de aquí No me muele, baby, estoy aquí en el ir Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Me da el culo como bailan en Brasil Baby, solo dame la señal Porque la culo va a tener un poco más Yo te hago el destino, ¿cómo pongo? Porque mi pinta sí sabe cómo me pongo Baby, pa' tira, pa' ver por centro Con los dos camos, barrachos pa' adentro Hacerla viendo, es un reglito Con la familia entregando el pedido Vamos a bailar con los tuyos buceos Pa' emprender, pa' saltar bien Vamos a lumbar, vamos a beber Y del lugar al día, que yo te doy cien Vamos a bailar, tío, mujer Pa' ir bien, bien, pa' saltar bien Vamos a lumbar, vamos a beber Y del lugar al día, que yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida en su plan Que aquí no nos vamos Que siga la rumba ¡Gracias por ver! ¡Acrinas! ¡Gracias por ver! ¡Acrinas!